¡Voy a conquistar tú! Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alí Te puedo yo curar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar de si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Ya me cansaré de bendecir tanta dulzura